Bienvenida a Tijuana Bienvenida a la cena Soquita de camarón Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Por la Panamericana Bienvenida a la aduana Bienvenida a mi suerte A mí me gusta el verte Agua neco tu sangiero Agua neco ni lo puedo Bienvenida a la juana Bienvenida a Tijuana Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Bienvenida mamacita Hay mi ruta a Babilón Bienvenida a la juana Tequila, sexo, marihuana Bienvenida a Tijuana